En el Carghi te ayudamos a crear un plan totalmente personalizado de subvenciones y a desarrollar una estrategia que te permita maximizar la obtención de subvenciones en cuanto a innovación, internacionalización, digitalización, etc. Estudiamos tu organización y creamos un plan ad hoc a las necesidades de tu empresa. Si lo necesitas, también te ayudaremos con la gestión y tramitación de las diferentes ayudas a las que vas a poder optar.